Música Chavales, me he enamorado Como habéis visto en el titulo, si me he enamorado Me he enamorado, y de quien De estos dos señoritos que tenemos por aquí A David Villa, 89 de media Y a Fernando Torres, 88 de media Con esta plantilla que veis Que es digna de la selección española Bueno, no nos trae mal Equipito Está bien, está bien Tío, si que tarda esto va, vamos Vamos Pero como tarde tanto Se ha perdido la conexión con el rival Se revisarán los datos del partido Para determinar el resultado Pues vamos con otro partido Vale, nos ha tocado contra un equipo Bastante coquito Bastante humilde Que no tiene ningún jugador de oro brillante Pero bueno España Cantamos Gol, gol Ale Villa Villa, Villa, Villa Villa maravilla Villa, Villa, Villa Villa maravilla Ale, 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 ale Madre mía, Villa Madre mía, Villa Lol, Lol Que parado me ha hecho Que parado me ha hecho Nos habíamos sacado el rabo Con David Villa Pero bueno Nos va a parar el portero Ahí va Torres Torres chuta Y la vuelve a parar el portero Vamos 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 Metemos El 1-0 Y metemos gol Con David Villa El guaje Torre Torres Que parado me ha hecho Andrés Andrés, hijo mío ¿De dónde ha salido? La clave Villa La otra clave El dúo letal Villa para Silva Silva se la da a Iniesta Ojo Iniesta 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 Que veo corres Ale, la que he liado, tú La que he fallado Lamentable Iniesta Iniesta Que vea Silva Silva Villa Villa para adentro Se la sacaron Madre mía como ocurre, ¿no? El Jordi Alba Increíble Increíble recuperación de Jordi Alba Pero yo no sé dónde has visto la falta Señor amigo del campo ¿Vale? Esto va a ser gol Miradlo Que maldito golazo De David Villa Ahí está Te quedo Te quedo Con Villa Y menuda opción Le he pegado al pobre Febrel Que se ha caído Por si no lo sabéis Este es Febrel ¿Vale? Te quiero Febrel Ahí está 3 a 0 en el marcador Metemos un tremendo golazo Con David Villa El Guaje Mirad eso O sea, es que ha entrado Por toda la maldita escuadra Miradlo Recuperamos Ojo 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 piojo Ojo silva Ojo silva Venga torres Venga torres Que bien corto No, no te vayas del partido Que ya queda nada No, no 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 se va Uy, en la No meteles el cable Que ya se acabó Esto Que bola se va a hacer esto Ola, al palo Pues Iniesta Metalo tú O sea, metalo tú Gol 4 a 0 Minuto 90 Estos son jugadores Es que me enamorado Es que me enamorado Final del partido Chavales Hemos conseguido meter 4 bolos Con esta super plantilla La verdad que Es una plantilla increíble Sobre todo los dos de arriba Tenía muchísimas ganas De probarlos Madre mía Es que he sacado De David Villa Increíble David Villa El guaje Te quiero Guapo Eres guapo tú, eh Y bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Desde aquí darle las gracias A mi amigo Febrer Que lo tenéis aquí Que gracias a él He conseguido jugar Grabar con esta plantilla Me ha dejado él Esta a su cuenta Así que muchísimas gracias Febrer Este no es Febrer Es un pelucho Que lo llamo Febrer Tendréis su canal En primera línea En la descripción Así que no dudéis En pasarse En pasarse En pasado Y nada más Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Comentarme lo que queráis Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Me he enamorado